Este es un gran partido en cuanto a lo que ha dado Colombia, vamos a iniciar un sin fin, comenzar en cuanto a lo que va a ser el Wetter. Bueno, y en cuanto a entonces nos enlazamos con Canel y Flavio, que están ya en el setembro de los tribunales, para lo que vamos a hablar en algunos momentos, la presentación de Pérez Frente a Hugo, que al parecer va a analizarlo, va a tener que analizarlo, que no hay led.